¡Suscríbete! Antonio Hidalgo en la media punta, quizás se adelantaba un poquito la posición, Natalio se quedó afuera y principalmente son estas tres incorporaciones las que ha cambiado Mandía. Pues con esos jugadores sucedía lo que vamos a analizar a partir de ahora. Esa imagen, la esperada también por muchos aficionados, pero que no duró mucho porque Mandía fue expulsado después de algunas protestas, aunque él dice que no tiene muy claro qué fue lo que sucedió. Desde el principio comenzó el Tenerife apretando tantos así, que Nino iba a tener la primera muy pronto, aunque el Cartagena intentaba acercarse. Sin duda el equipo ha cambiado, son poquitos días los que llevan Mandía, pero el equipo ha salido más fresco, con más ganas de jugar al fútbol. Primera gran ocasión. Está de Nino, que levanta por encima del guardamete y se va al larguero, luego Miquel Alonso no tiene la habilidad para rematar y el equipo ha sido más, ha recordado más de años anteriores. Ha dominado el partido, ha buscado la puerta siempre y a pesar de que enfrenta tenía un Cartagena, que es un muy buen equipo, la verdad que hoy ha merecido hacerse con los tres puntos. Bueno, esa incorporación de Julio Álvarez termina en la otra banda, la incorporación del hombre que estaba por manda izquierda, de Dani Come, que mandaba ese balón fuera. Y la verdad que el Cartagena llegaba más o menos hasta esa zona, decía Juan Ignacio Martínez, después del partido, su técnico, que no confiaba mucho en que el Tenerife pudiera perder seis partidos seguidos, pero que lo iban a intentar. Sí, está claro que el respeto lo tiene el Tenerife por la calidad de la plantilla, pero los equipos también son conscientes de que ahora mismo no ha conseguido ganar y eso pesa en los futbolistas. Aun así, yo creo que hoy el equipo ha dado un nivel muy superior al de las jornadas anteriores y solamente por la falta de acierto arriba y las buenas estaciones de casillas no ha conseguido los tres puntos. También con algo de polémica en un partido en el que el Tenerife acabó con diez jugadores y el Cartagena con nueve. Era una de las entradas, una de las tarjetas que había el futbolista del Cartagena y se tenía que ir a la calle. Mariano Sánchez, el capitán, era expulsado, segunda amarilla y durante la primera mitad se quedaba ya con un futbolista menos el cuadro murciano. Ya en la reanudación, un futbolista menos para el Cartagena, pero no por eso iba a dejar de intentar sorprender a Sergio Aragoneses. Esa es otra de Nino, el lateral de la red. Gozó de bastantes oportunidades el nueve hoy y no fue tan letal como suele tener acostumbrado. No cabe duda que Nino está como el equipo, le ha faltado acierto, pero yo creo que volverá a ser el goleador del Tenerife como ha sido temporadas atrás. De hecho, además, aún así fue el que anotó. Y ese es el penalti que se pita sobre Ricardo, que no se lo cree yo. No sé, yo tengo la sensación de que no hay un contacto suficiente como para que se sea penalti. No, Toni Mora se deja caer claramente. Yo creo que el penalti es de risa. En ningún momento hay contacto y es Toni Mora el que casi golpea a Ricardo. Me parece excesivo el penalti, pero Toche no perdona y ha sido al 0-1. Pues imagínense en ese panorama, un equipo que se encontraba colista, además que ve cómo se pone por delante un equipo que tiene un jugador menos y a partir de ahí tiene que reaccionar y eso lo hizo muy bien el Tenerife y no es nada fácil. Así es, es el momento más complicado de la temporada, 0-1 en casa, entrador nuevo. El equipo se podía haber venido abajo, pero al contrario. La entrada de Juan de la derecha hace esta bonita jugada para que Nino, aunque no remata muy limpio, al final consigue marcar y hacer el 1-1 que era más que justo. Y la reacción tanto del público como del equipo claramente es de que creen en este conjunto porque si no otros se hubieran venido abajo. A partir de ahí eso fue realmente un vendaval de muchas, de muchas ocasiones. Vean esta de Nino, de las que no suele perdonar, seguía el Tenerife atacando y aquí aparece otra más. Increíble cómo se lo volvió al palo y lo que hace después de que el balón vaya al palo. Además puede ir a cualquier sitio y el balón le cae a las manos de Casillas. La verdad que la suerte hoy no ha estado con el equipo blanquiazul, pero lo importante es que el equipo ha sabido reponerse de estos golpes y ha vuelto a hacer un buen fútbol, a superar un contrario que además no le ha puesto fácil. Ahí tenía una nueva ocasión, aparecía también Natalio en ataque. Tenía que hacer muchas cosas. Un Tenerife que al final además se vio con la expulsión de Belví, que debutaba como titular y que al final parece demasiado riguroso también esa acción, pero después volvería a ver Roja un jugador del Cartagena. La expulsión de Chus Herrero, dejaba con dos futbolistas menos al Cartagena. Fíjate esta última de Natalio. Eso fue en el 94, imagínense hasta qué punto estuvo el Tenerife acediando al Cartagena esta última hora. Le pega a romper cuando él tiene que tocar con el interior a un lado, se equivoca y lo detiene Casillo. Pues vamos a ver cuáles eran las sensaciones de los protagonistas del Tenerife a la conclusión del Choc. Creo que hemos entrado fantástico. Me parece que la primera parte es muy buena, de ritmo, de intensidad, de juego, de ocasiones. Y la segunda parte, vamos a ver, yo es que seguramente si ahora ponemos el vídeo del partido tendré que verlo para saberlo. Y pensar que no hemos ganado este partido me parece increíble. Creo que han hecho un mérito tremendo los jugadores. Creo que han hecho un gran esfuerzo físico. Creo que han jugado en algunas fases del partido muy bien. No podemos pensar en que vamos a estar dominando 90 minutos. Pero hay un problema que el equipo quiere ganar a toda costa. Y eso a veces te quita naturalidad, te quita normalidad, te quita tranquilidad para jugar. Y hemos tenido esa pizca muchas veces de suerte que se tiene que tener en estos momentos del fútbol. Yo personalmente estoy muy satisfecho del partido que ha hecho el equipo. Y de las sensaciones que te quedas cuando el árbitro pita al final del partido. La sensación de haber trabajado muy bien, de haber tenido ocasiones. Para mí lo difícil en fútbol es crear las ocasiones. Esta semana había llegado aire fresco al vestuario y el viento parece haber cambiado favorablemente. La afición, pese al calor, aseguraba su apoyo a los suyos. Y los blanqueazules no quisieron fallar desde el principio. Primera aproximación al área y a Antonio pedía el aliento de la grada. Los cánticos acompañaron el empuje inicial del equipo. Y los jugadores lo agradecían. Las caras sobre el césped eran diferentes. Y aunque la ansiedad se notaba por momentos, el Tenerife de este domingo parecía más entero que nunca. Mandía se veía intranquilo en la banda, totalmente concentrado en su equipo. Tanto que no se creía que lo hubieran expulsado por salir del área técnica. Puche le sustituyó en el resto del partido con la misma energía. Y ejecutó a la perfección el mensaje del míster. Para combatir la ansiedad, nada mejor que la valentía. Pese al penalti que adelantó al Cartagena, los blanqueazules no se vinieron abajo. Llegó el empate y las ocasiones para dar la vuelta al marcador. Pero no había suerte. Ninguna. El árbitro empezó a desesperar a los jugadores. Y los goles que no llegaban creaban aún más ansiedad. Pocos se creían que el balón no acabara por entrar. Pero aunque el Tenerife ha recuperado la fe en sí mismo, aún le falta la suerte. El punto sabe a poco, pero el esfuerzo del equipo bien vale una ovación. Desde luego que sí, así como nos lo contaba nuestra compañera Beatriz Palmero.